A la categoría damas, a la institución educativa pública 88025 Ramón Castilla. Como ya reiteramos, la institución educativa Ramón Castilla actualmente está dirigido por el profesor José Dilberto Ruiz Cozales y como subdirector al profesor Fendi Zubica Oteno. Desde el año de 1995, la institución educativa ha podido brindar una educación técnica, sobre todo en el comercio, en la industria del vestido, industria textil, industria alimentaria. Luego de ahí, se ha implementado computación e informática, cosmetodología, laboratorio de física y química. Desde su creación, el 12 de mayo de 1966, la institución educativa, que fue creada como una escuela particular, ha ido poco a poco desarrollándose y ahora se ha convertido en una institución pública, ubicada sobre todo en Cozco. Con ustedes tenemos la participación en este tercer concurso regional de escoltas a la institución educativa 88025 Ramón Castilla. ¡Gracias! 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 finalistas regionales de la ONEM año 2023 finalista nacional del concurso nacional de matemática binaria también año 2023 campeones en diversos concursos de bandas rítmicas organizado por institutos educativos en las provincias obteniendo 12 gallardetes solo en el año 2023 primeros puestos en diversos concursos escolares obteniendo 15 gallardetes entre la escolta de damas y bajones en el año 2023 con ustedes la institución educativa privada el señor es mi pastor categoría damas a continuación en la categoría damas tenemos a la institución educativa Artemio del Solar y Cochea de la provincia del Santa el jueves 13 de junio año lectivo en el concurso nacional de matemáticas organizado por institución educativa Augusto Salazar Bondi de Nuevo Chimbote en donde participaron más de 100 instituciones educativas de la región Ancas ocuparon el cuarto puesto en el nivel primaria y en el segundo lugar medalla de plata en el nivel de secundaria además obtuvieron diplomas y un gallardete para su alma mater con ustedes la institución educativa pública Artemio del Solar y Cochea provincia de Santa a continuación tenemos a la institución educativa República Argentina después del terremoto del 31 de mayo de 1970 la hermana República Argentina se hizo presente con la finalidad de expresar su ayuda y solidaridad al no afectar posteriormente gracias a la coordinación de Ordeza en el área hospitalaria número 4 y el obispo de Chimbote se creó el centro educativo destinado a impartir educación básica el 25 de mayo de 1973 en el año 2010 bajo la dirección del director Magister Jorge Miguel Arista Cueva y según la resolución número 318 número 210 la institución educativa República Argentina fue designada como la institución educativa emblemática brindando a la comunidad su servicio educativo en los tres niveles con ustedes la institución educativa pública República Argentina a continuación tenemos una vez más categoría a la institución educativa pública Augusto Salazar Monti en sus inicios como ya enteramos fue fundada como una primaria ubicada aquí en la organización de Buenos Aires su primera directora fue la docente Aide Rivera de Lavander luego de ahí actualmente dirige la institución el Magister Luis Alberto Muñoz Pacheco también ganadores de muchos galardones que hacen digna a su institución educativa con ustedes la categoría damas la institución educativa pública Augusto Salazar Monti A continuación se hace presente en este tercer concurso regional de Salazar 2024 la institución educativa privada Santa Teresita Santa Teresita es una institución de gestión privada al servicio de la educación de la niñez y la juventud en los niveles de educación inicial primaria y secundaria que lleva 45 años acompañando a la niñez y la juventud chimbotana durante los 45 años de funcionamiento al servicio de la niñez y la juventud ha demostrado especial interés por la formación integral del educando y la preparación pre-universitaria de secundaria el personal directivo está conformado por el director Jesús David enhorabuena a la fecha ha egresado dos promociones 36 promociones de primaria y 27 promociones de secundaria con ustedes la institución educativa privada Santa Teresita a continuación tenemos a la institución educativa privada gran mariscal Luis José Ormenoso Distrito de Santa fue creada el 2 de mayo de 1995 con autorización de funcionamiento por la UGELSAN actualmente está constituida como consorcio educativo mariscal Orbegoso el profesor Constante Rodríguez Briseño dirigió la institución durante 26 años como director y fundador actualmente la institución particular gran mariscal de Luis José de Orbegoso está dirigido por la directora Giovanna Rodríguez Díaz con ustedes institución educativa privada gran mariscal Luis José Orbegoso y finalmente para poder cerrar con broche de oro tenemos la presentación de la institución educativa número 8902 gloriosa 329 a partir del 31 de marzo de 1971 por resolución ministerial de clasificación fusión integración e identificación de los centros educativos la institución educativa cambia de nomenclatura a la de colegio gloriosa 329 en la actualidad cuenta con 30 docentes 24 aulas 52 docentes en lo que tiene que ver con secundaria y 33 secciones cuenta en algunos casos también con grado de doctor en este caso magister y están capacitados para afrontar grandes desafíos en la educación en su personal con ustedes la institución pública gloriosa 329 de esta manera hemos podido cubrir las las